Tengo que confesarles que estoy un poquito estresada, ok Hola, yo soy Maya y hoy voy a hacerme el pelo al estilo Marilyn Monroe En todo este proceso de búsqueda de inspiración y con todo el proceso terapéutico que fue el video pasado Que se los voy a dejar por aquí, por aquí, por alguno de estos lados, todavía no he aprendido, 10 años, 10 años haciendo esto, ok Bueno, también se la pasan cambiando, o sea, en el video en donde me inspiré para hacer los looks de Bella Hadid Me dejó una gran enseñanza, me dejó una gran... Un gran aprendizaje, es lo que quería decir Me dejó un gran aprendizaje y fue que jugando a buscar varias cosas en inspiraciones externas Podemos encontrar muchas cosas internas y muchas cosas que a lo mejor están dormidas Y con este nuevo video, buscando inspiración en peinados que yo, como saben, no soy buena haciendo peinados Yo dije, bueno, ¿qué tal si me salgo como de mi zona de confort con los peinados? Porque claro, es muy... Ahorita me acabo de lavar el pelo, me lo dejo secar y yo lo dejo vivir y ya está Pero ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Me arriesgo a hacer algo Y que más icónico que el cabello de Marilyn Monroe Es un cabello que fue sumamente duplicado a nivel mundial Y me parece como súper cute revisitarlo Y además el proceso de hacerlo, lo voy a hacer con rollos Nunca en mi vida he usado rollos Nunca No sabía ni siquiera qué tamaño los rollos eran para mi cabello Compré como un set que trae distintos tamaños Pero no tengo ni idea, no tengo ni idea Es muy probable que no lo logres primera vez en la vida que uso rollos en la cabeza Entonces, va a ser interesante Vamos a darle, vamos a darle No sigamos extendiendo la ruga Estos son unos rollos como súper clásicos Hay rollos como súper modernos, calientes, que no entiendo cómo funcionan Un rollo caliente, o sea, ¿cómo agarra uno un rollo caliente y se lo pone? No entendí esa parte Nunca los he visto en personas o no entiendo nada Yo me fui por los clásicos, estos como súper vintage Porque además quiero que toda la experiencia sea sumamente vintage Hay una belleza en esa manera en la que se arreglaban las mujeres antes Que quiero experimentar Esa paciencia de esperar que los rollos se sequen Ok, las cosas que voy a usar son los rollos Un peine pequeñito, un mousse Y un cepillo de estos que le dicen cepillo suave Que como que peina superficialmente, ¿no? Eso es para cuando ya me quite los rollos Primero voy a humedecer mi cabello porque ya está prácticamente seco Y voy a usar un mousse que da volumen Porque este tipo de peinados era muy bueno para los cabellos decolorados como Marilyn Porque los cabellos decolorados al estar mucho más reseco Al haber perdido muchísimos nutrientes Obviamente tiene como más agarre, por decirlo de alguna manera O sea, como que le ponían los rollos y agarraban No había que echarle mucha cosa Pero yo voy a necesitar agarre porque mi cabello no está teñido Mi cabello es virgen, es liso Entonces como que para que agarre forma Tengo que darle algún tipo de agarre Y voy a usar este Que, por cierto, lo compré hace como unas semanas Y no me he atrevido a usarlo Vamos a ver qué tal es Y también laca o spray Pero no lo traje Lo traigo luego ya cuando tenga que esperar por el proceso de secado Ok, vamos a darle Me encontré un montón de tutoriales en YouTube En donde las mujeres se hacían esto O gente profesional le lo hacía Y les voy a decir algo Súper complicado O sea, toda una ciencia para ese cabello O sea, wow, qué difícil Y me pongo a pensar Las mujeres normales, no Marilyn Porque obviamente Marilyn Monroe tenía un grupo de personas Que la preparaban para que se viera así Pero la gente normal, así como que uno Pues normal Del día a día Cotidiana Se hacían esos cabellos también Wow, qué entrega Está sumamente seco ya Creo que era mejor ir a la ducha y mojármelo y ya, ¿verdad? Esto es estúpido Ya Ok, mucho mejor O sea, más fácil Yo uso este tipo de peine que tiene como los dientes súper grandes Y luego tiene uno como mediano Aquí tengo uno de súper chiquiticos para cuando me vaya a hacer los rollitos Porque para eso sí necesito como precisión Que los pelitos estén todos separaditos Pero les recomiendo que siempre que se vayan a desenredar el cabello O a peinárselo justo después de lavarlo Usar lo más grande posible No importa tu tipo de cabello O sea, como la vida Primero los problemas más grandes Después los medianos Y después los más chiquitos, ¿eh? Aquí ahora vamos con los medianos Pa, pa, pa Y ya luego para hacer los rollitos vamos a usar este Lo que yo vi de todos los tutoriales que vi Vi tutoriales de chicas que lo hacen como que de manera amateur Y gente súper profesional Que o sea, que tarda horas haciendo este peinado Que es súper, o sea, peluqueros de verdad profesionales que saben hacerlo Yo voy a tratar de hacer un mix de las dos cosas que yo encontré Se dividen el pelo como en franjas Pero así Porque tú sabes que hay gente que se hace los rollos como este tipo de hileras, ¿no? Como que agarran aquí es todo lo contrario Aquí es como de acá a acá Vamos a agarrar como una franja de cabello Y así vamos a ir a... O sea, creo que aquí es la franja así Y luego atrás las franjas son hacia atrás Ok, orden Orden en la pega Esta parte delantera vamos a hacer una franja del grosor del rollo O sea, esto es lo que va a determinar como el grosor Porque van a ir de esta forma Y de aquí para atrás van a ir pues hacia atrás Las franjas son también del tamaño del rollo Así que no sé ni cómo empezaron Tengo miedo O sea, esto... Miren, hay como de estos mega chiquititos Que obviamente no posee a esto Es como para... Como una permanente prácticamente Y estos... Y además, ¿cuántos rollos se necesitarán? Como seis acá Más o menos, ¿verdad? No tengo idea No tengo idea O sea, no sé qué estoy haciendo con mi vida otra vez Ya me iba a equivocar horriblemente Primero el mousse No sé si esto se bate Bátalo El miedo al mousse para mí siempre es como echarme mucho Entonces vamos a tratar de poner poquitico Ah, me gusta el control que tiene esto Esto es demasiado yo creo Esto es demasiado, ¿no? Demasiado No, está bien Eso estuvo bien Huele riquísimo Creo que hasta voy a echar un poquito más Oh No puedo Se me rebala Ok Uy, como que es demasiado Sigan sus primeros instintos Sí, esto es demasiado Ya lo peiné Ok Ya siento que está como distribuido en todos lados Ahora voy a peinar con este chiquitito ¿Ves? Que es súper más tight Uy Esto es lo que está completo aquí Como húmedo Love it Orden, orden ¿Cómo hago? Ok El grosor del rollo Es el grosor que voy a determinar Entonces es como aquí Más o menos de este tamaño Es como nuestra hilera delantera Que es la hilera O sea, yo estoy hablando como si esto fuese un tutorial En realidad Esto no Au Casi me arranco la oreja Esto no es un tutorial, ¿ok? Esto es todo lo opuesto a un tutorial Yo vi gente que era como súper increíblemente ordenada Obviamente aquí no se encuentra eso, ¿ok? Aquí no hay orden Aquí yo voy a hacerlo como va Esta va a ser mi división Esa división está bien Esto para acá va a ir los rollos como para abajo O sea, como que por encima el pelo hacia acá Y luego esto hacia acá Porque este pelo es como así Súper exagerado, ¿no? I'm naked Yo creo que debería usar este Que es como de 2 centímetros aproximadamente No sé qué tanto pelo agarra uno acá Honestamente Como ya les dije Primera vez en la vida que me hago esto Y me encanta hacerlo en cámara Para que todo el mundo sufra conmigo Ajá, ajá, ajá Ah, pero el problema es que tengo este pelo corto acá ¿Debo usar otros para esos pelos cortos? I don't know, I don't know Maybe, maybe sí Creo que más pelo aguanta el rollo Porque ese es lo otro Como que cuánto pelo aguanta un rollo ¿Cuánto pelo aguanta un rollo? Cuánto pelo aguanta un rollo Poesía Oh Se me sale todo el pelo Oh Voy a agarrarlo aquí Ah, y le voy a dar vuelta a esto Ah Creo que acabo de descubrir la técnica, chicos Sí Ok, no Ok, así Misión cumplida con el primero, ¿ok? Si lo logramos así Podemos lograrlo con el otro Esto debería estar como más acá, ¿verdad? Sí O más apretado Yo creo que esto Darle vuelta como a la punta Oh my God Esto Se ven como muy sueltos Esto completo creo que puede ir en un rollo, ¿verdad? Creo que tanto aguanta un rollo No, lo voy a dividir, se ve muy grueso Oh, esto es mucho mejor Es que la pollina no me está dejando vivir La pollina no me deja vivir Ok Para este que está aquí abajo Me voy a poner uno más pequeño Porque miren O sea, casi que no quedó pelo aquí Esto está seco No creo que esta división aquí esté bien Vamos a subir ese Vamos a subirlo un poco Creo que el truco está en como que subirlo, ¿sabes? Como que darle hacia arriba Y desde arriba bajar Estamos descubriendo cosas aquí, ¿ok? Yes Yes Esto sí lo siento como más tenso ¿Será que vuelvo a poner esto? Este es un desastre, sí Vamos a moverlo Vamos a moverlo Amigo, por favor Tú también te vas Vamos a ponerlo más delgado, ¿ok? Vamos a sacar tres de acá Hacia arriba Hacia arriba Dale vuelta Apretadito Hay que apretar Hay que apretar Yo lo estaba haciendo como muy suave Mejor Ok Ahora vamos con este Vamos a hacer dos acá también Está muy grueso En conclusión El rollo no aguanta mucho pelo No estoy orgullosa de ese Pero así se va a quedar, ¿ok? Ahora vamos con este Que aquí no hay pollinas Dios mío Quédate aquí Esto está mal O sea Esto no está bien Ok Fijamos que ese pelo no está allá afuera, ¿ok? ¿De dónde es este pelo? Acá Vamos con otro pedacito acá Este lado va hacia acá Creo Es lo que dice esta gente Ah Mucho mejor Mucho mejor Hay unos pelos sueltos Vamos a fingir que no están ahí, ¿ok? Vamos a fingir que no los vemos Aquí voy a poner verdes Porque ya los rosados se acabaron Un, dos, tres, cuatro Solo trae cinco rosados O sea Creo que este era el tamaño que debía tener más Y solo tiene cinco En serio Como se hacían las mujeres esto todo el tiempo en su casa O sea Esto es muy complicado Este sí lo pude agarrar bien La experiencia hace al maestro Yo vi gente que se lo hacía literal Así como que Como vi Me está apretando mucho No soy buena con cosas apretadas en la cabeza Ah Au Tengo miedo que estos se queden ahí pegados A los ganchos Porque sigo llamando todo ganchos Son rollos ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? I love it Super cute Pero Pero no sé cómo va a ser el resultado Porque tengo un montón de pelos como por fuera La experiencia me dice que no debería el pelo estar como al borde del rollo Porque como ven Se sale Entonces Este que quedó como más tight El pelo tiene que ir como en el centro del rollo Porque si no Mira Se salen como los pelos O sea ¿Dónde se hace? Bueno Ahora la parte de atrás Que va a ser muy difícil para mí enseñárselo En vez de así Como está esto de lado Este va hacia atrás Como que Los rollitos Dando vuelta así Para No sé si me explico Es que no sé cómo se dice Ven La idea es que el pelo quede dentro del rollo Ok Ahí quedó Esto representa mi vida completa Sí Yo puedo hacerlo Dale Sí Sí Esto también Dale Todo Y aquí estoy Tratando de ponerme unos rollos en la nuca O sea Ahí quedó Uno va agarrando como la técnica Ya estoy más o menos entendiendo Las tipas estaban en que Con otro tipo de música Porque era otra época No Pero Vamos a suponer que es esto Oye Como que sin ver Es mejor Es como que Ojos que no ven corazón Que no sientes ¿Me entiendes? Yo como no estoy viendo Lo que está pasando atrás Yo siento que lo estoy haciendo Excelente Un tip de vida Trata de no ver lo que estás haciendo A lo mejor te sientes mejor al respecto Por favor Sigan ese consejo Un nuevo aprendizaje Déjate llevar Confía en ti Todo va a salir bien Fluye Como salga Es perfecto Nadie está esperando Demasiado de ti Realmente Funciona Funciona Con esto me es tardé más Me encantan los rollos chiquitos Me gustan más No sé Son como más fáciles de manipular Y claro Aquí atrás además Tengo el pelo súper corto No sé cuánto tiempo tengo que esperar Pero creo que son como cuatro horas Así que Me voy a tomar mi tiempo Para hacer otras cosas Y regreso Cuando el pelo Este listo Ok Ha llegado la hora De la verdad Solo esperé una hora Y en el interín Lo que hice fue tomarme fotitos Pueden ir a mi Instagram Soy arroba Maya Okando Y no olviden Suscribirse a este canal Antes De ver el resultado Ok Háganlo por Fe Ténganme fe Ténganme fe Suscríbanse Y denle like A este video Y activen la campanita Ok Para que les avise YouTube Porque YouTube Le avisa A muy poca gente Así que por favor Hagan eso Esto me ha enseñado A tener paciencia Y a aceptar Lo que venga Aceptar lo que venga Porque uno hace esto Como con los ojos cerrados Por decirlo de alguna manera No tengo idea Cómo va a quedar Y creo que todavía Están húmedos Los detrás Un poco Sí, está súper húmedo Ok, lo que voy a hacer es Volverme a los japones Están súper húmedos Ya Que hagamos como si Esta parte no pasó Ok Me las pongo No le digan a nadie Que esto fue Un total fracaso Este primer intento So Que sea lo que sea Ya 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 Lección número uno Tener paciencia Y aceptar lo que viene Lección número dos Tampoco tener tanta paciencia O sea Move on Sabes Esto está mojado Emparamado Lección número tres El rollo no aguanta mucho pelo Así que Es mejor pequeños Se seca más rápido Los grandes Son un fastidio Voy otra vez a secarlo Ok, ya fue Y ya Lo que Lo que quedó Quedó Ok Ya no puedo hacer más nada Así que Vamos a entregarnos Lección número cuatro Resignación Es importante también resignarse Saber cuándo parar Cuando ya no se puede dar más Ok Vamos al momento de la verdad Esto es como para tener volumen Y lo tengo Pero siento que pude haberme echado muchísimo más Mousse Muchísimo más Porque mi pelo es muy pesado Liso O sea Como que cae Cae Y darle volumen Es complicado Entonces Con una persona que tenga pelo más Como Con más onda No con más onda Eh Con más onda Sino que tiene onda el pelo A lo mejor la agarra Vamos al momento de la verdad Y ya Cállate Esto es lindo También puede ser El tamaño Yo creo que esto Es demasiado grande Para mi pelo Ya me doy cuenta Que esto Que parece como permanente Hubiese sido bien Para algunas partes De mi pelo Y esto no O sea que Este tamaño Que este verde Es más pequeño Cute Demasiado cute Me muero de lo bello Es muy cute Es muy cute Ahora Este es un poco más grande Ojalá tengan el mismo cuteness Tiene cuteness Me da mucha risa Tengo pelos en la boca Ok Ok Oh my gosh It's so cute O sea todavía no se ve bien En cámara Como que este No es el peinado No he terminado Pero Me doy cuenta Que esto debió estar O sea Esto debió estar más acá Me encanta Ok Ahora vamos a agarrar el cepillo El cepillo suave Y lo vamos a peinar Si Así como lo escuchan Vamos a peinar No estoy en shock Ya Como que no No dijeron Quien es este tipo Ok Lo que hacen es peinar Como por encima Estos cepillos Que se llaman Soft brush Son como peines Cepillos que no peinan Entonces lo que vamos a hacer Es como Tratar de como Seguir esa misma onda Que tiene Pero hacerlo más Pon más Como voluminoso ¿Ves? Oh Me encanta Me encanta Me da miedo peinarlo mucho Y perder todo Como ven Esta onda va para acá Y esta onda va para acá Entonces tratar como De seguir Esa secuencia Pues por decir de una manera O sea Aquí atrás creo que no lo voy a peinar Nada Porque conociéndome Se me va a poner Súper liso En dos segundos ¿Sabes? Pero lo que estoy tratando Es como de seguir Esta misma curva La verdad no sé Que estoy haciendo Esa es la realidad Pero bueno Yo estoy fingiendo acá Para la próxima Si me hago una próxima Ponerse mucho más mousse Mire esto Yo creo que lo voy a dejar así ¿Ok? Y le voy a poner Laca Mucha laca Para que se mantenga Estoy en shock Esto es demasiado hermoso Tengo que tomarme mi tiempo Como para digerir esto Porque nunca en mi vida Me había visto el cabello así Nunca Nunca Por supuesto que esas mujeres Se sentían las mujeres más sexys del mundo Por supuesto que Se movían con esa gracia Todo lo que tiene que ver Con la estética De un momento Determina muchísimo La forma en que las personas se mueven La forma en que las personas se comunican Afecta muchísimo Como te ves La forma en que tú te comportas Es muy loco eso Pero por lo menos Cuando uno se pone unos tacones Uno camina de una manera distinta A cuando camina con sneakers Porque requiere Como un movimiento distinto El rollo de mantener el equilibrio Pero también como que Estás en un Estás en tacones No es lo mismo que unos stickers Y este pelo tiene ese efecto Tiene un efecto de glamour Es muy loco Porque te pone a pensar Como que Todas esas mujeres de esa época Se movían con esa gracia Y se comportaban de esa manera Porque esto tiene sentido Con esa forma en la que hablaban En la que se movían En la que coqueteaban Lo quisiera poder hacer más seguido O sea No sé si se sea sumamente loco Como que hacer esto todo el tiempo Esto me cambió la vida también Esto me hace entender muchísimas cosas Y ¿Qué opinan ustedes? O sea Déjenme en los comentarios Si yo debería Hacerme este estilo más seguido Porque yo creo que debería Pero a lo mejor estoy loca A lo mejor el efecto De tener esto en la cabeza Medio apretado Que te da como un poquito De dolor de cabeza A lo mejor eso Me afectó también Ya saben que Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse a este canal Que hago videos todas las semanas Avísenle a cualquier amiga Amigo Que le interese Este tipo de contenido Compártanlo con ellos También me pueden seguir en Instagram Soy Arroba Maya Ocando Y nos vemos La próxima Semana ¡Gracias!